Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán tomaron las oficinas de rentas en todo el Estado, incluyendo Lázaro Carnas, donde alrededor de 100 maestros iniciaron la toma a las 7.30 de la mañana. La toma se realiza en exigencia del gobierno de Silvano Abrioles del pago de bonos y demás adeudos, así como la destitución del actual Secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutti Solís, por la persecución política y administrativa a agremiados de este movimiento. Cabe mencionar que la toma de las oficinas de rentas se realizará también este viernes.